¿Qué pasa con los migrantes transnacionales para el tráfico de órganos y trata de personas? A la prensa de Honduras la advertencia fue hecha en una conferencia de prensa por el director de la Policía Nacional Orlín Cerrato, el director de la Policía Frontera, comisionado Julián Hernández, y el titular de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, subcomisionado Rommel Martínez, quienes alertaron a la población sobre los riesgos que enfrentan las personas que deciden tomar la ruta migratoria de manera irregular, exponiéndose a una serie de peligros que atentan contra su integridad física o sus vidas. Las movilizaciones irregulares de personas conllevan una serie de riesgos, entre ellos la trata de personas, que abarca la explotación comercial, tráfico de órganos, la trata laboral, trata infantil y otro tipo de situaciones de delito y de riesgo, dijo Cerrato. Por su parte, Julián Hernández detalló que en 2018 se capturó a 56 personas que se dedicaban al tráfico de personas y 32 por trata. El jefe de la DPI comentó que se continuarán afinando las estrategias de investigación que permitan disminuir los ilícitos en las fronteras. ¡Suscríbete al canal!